Bueno, aquí estamos señores, retornando con esta ruta electoral y tenemos un invitado, pero antes de este invitado hay una mujer que ha sido presentada, yo no sabía, me enteré hace poco, hace horas, que la inscribieron como candidata diputada en la capital. Se trata de la doctora Aura Celeste Fernández, esposa del presidente de Alianza País, pero además una mujer de una trayectoria destacada, una mujer de la que uno cree que tiene ciertas condiciones para estar en lugares encimeros, porque tiene muchas luces, además de que la calificamos como una de esas gentes honestas que están en el Estado, y han estado en el Estado, y se han hecho funciones en la Junta. Aura Celeste fue inscrita en la Junta Central Electoral como candidata diputada en la circunstancia 1 del Distrito Nacional, en la boleta 5 de Alianza País. Y precisamente quise traer esa nota de Aura Celeste Fernández, porque tenemos con nosotros a un representante del partido Alianza País que preside Guillermo Moreno, pero que este representante, bueno, es un amigo que conozco hace mucho, y me alegra, debo confesarle que me enteré ahora de que aspiraba, pero yo soy un hombre que voto por los amigos, me identifico con los amigos, sobre todo cuando son amigos en los que te puedes confiar, porque tampoco no es cualquier amigo, es amigo, gente que uno sabe que tiene condiciones y que va a llegar a un puesto como este, y de resultar electo, para entregarle su tiempo y calidad al pueblo, para ayudar a transformar. Está con nosotros Oscar Durán García, que es candidato a regidor por la circunstancia 3 de Alianza País. En la posición, veo la boleta en la posición número 5. Número 5 del 5. Del 5, así mismo es. Vota 5-5, mírate interesante incluso, te tocó un número como privilegiado Oscar. Cuéntanos, primero, ustedes llevan al ingeniero Deli Salgado a la alcaldía, un joven también, que lo hemos visto destacándose, moviéndose, y bueno, tratando de desarrollar su labor y visibilizar su candidatura, pero lo vimos hablando en una actividad en televisión, vimos que tiene cierto manejo interesante, como tiene... El famoso debate aquel, de la ANGEL, que faltó muchísima gente ahí, pero bueno, estamos aquí. Pero el hecho es que ustedes llevan, ahí veo a Tuto, a Ramón César, que lo conozco hace tiempo. Es un equipo de personas muy interesante. Veo a gente, veo mucha gente ahí que tiene cierto, cierto peso. De Alianza País también en la circuncisión, uno tiene el amigo Pastor Pablo Ureña, como diputado. O sea, que veo gente buena que está enmarcada en lograr posicionarse y lograr ser elito. Tratando de buscar otro congreso, otros ayuntamientos. Yo creo que sí, le hace falta, yo creo que es necesario. Pero primero voy a hablarte a ti, ¿de dónde te nace? Y el propósito fundamental que te hace decidir buscar ser regidor del Ayuntamiento de Santiago. Mira, lo que hemos visto en este tiempo, en los últimos tiempos, es que los regidores, que antes era una función honorífica, porque eran las personas prestantes de los municipios que iban a dar un servicio, y ahí el Ayuntamiento tenía un papel distinto, diferente. Ahora últimamente lo que se ha hecho es que la gente lo empieza a decir, ¿cuánto me voy a ganar? Y la gente te pregunta, ¿y cuánto es que gano los regidores? O sea, tú le dices, desde la junta de vecinos, desde las actividades religiosas, la política, donde quiera que tú vayas, yo creo que hay una cosa que debe mover a todo ser humano, y se llama la vocación, el servicio. El querer, cuando tú no tienes esos elementos, es difícil que tú logres lo que tú propones. Lo que ha habido es que en este país donde hay, donde inclusive hay un problema de edad para insertarse en el sector laboral, mucha gente ha visto la política como... De resolver su problema económico, más que de resolver el problema de la sociedad. Entonces ahí entra lo que tú dices, no tienen la vocación de servicio, pero que entren, entra la política y se pasan por ahí, no le importó nada. Entonces, yo escuché, por ejemplo, una regidora actual que decía en un programa que él nunca ha podido hablar con el alcalde actual de Santiago. Y eso es verdad, a mí me lo ha dicho mucho, y es verdad. Que no ha podido hablar con él, que no sabe cómo él habla personalmente, porque nunca lo ha visto. Pero que ella es. Regidor actual. ¿Cómo va a ser? Y te lo voy a mencionar en nombre para... Pero, espera, espérate. La licenciada Marili Baré dijo eso en un programa. Yo no puedo creer. ¿Por qué? Porque el actual alcalde... Pero él se llevó muy bien con... Porque el actual alcalde no va a las excepciones. No va a las excepciones. Ahora, él no está obligado a ir, ciertamente no está obligado a ir. Establece la normativa municipal que... No está obligado a ir, pero la prudencia... Ah, es un buen detalle. Pero la prudencia dice que por lo menos periódicamente sube ir. Supervisual. Porque, ¿cuáles son los regidores? ¿Qué es la opción de los regidores? El regidor es... O sea, el ayuntamiento, el alcaldía es... Es una réplica de lo que es el gobierno nacional. Pero en el municipio. En el municipio, es un ayuntamiento. El... 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 El poder ejecutivo, dirigido por el presidente de la república, y el... Y el congreso, que en este caso sería... El presidente sería el síndico, Y el ayuntamiento sería... Los... Los regidores serían los... Los que son los legisladores. El ayuntamiento. Hay una pregunta que te voy a dejar en el aire. Vamos a irnos a conectar. Hay unas informaciones importantes del Parque Nacional, donde está el señor director informando. Que vamos a hacer una breve pausa para eso, para escuchar lo que van a decir. Es importante cuando se está haciendo esto. Pero es una pregunta de propuesta, que vamos a hablar cuando retornemos. Vamos a escuchar lo que desde el Palacio Nacional están diciendo las autoridades. ...y responsabilidad en el manejo de la información, difundiendo solamente aquellas informaciones debidamente contrastadas. Quiero invitar a sí mismo, a toda la población, a seguir las recomendaciones de los expertos y las autoridades de salud. Esto significa extremar las medidas de higiene necesarias para prevenir el coronavirus, lavarse las manos con frecuencia, mantener la distancia si se tiene tos o estornudos y acudir en busca de atención médica en caso de fiebre o dificultad respiratoria. Asimismo, debemos tener en cuenta que las autoridades sanitarias solicitarán que permanezcan aisladas también aquellas personas que han estado en contacto con pacientes contagiados, incluso si se encuentran asintomáticos. Rogamos a toda la población que se avengan a seguir esas indicaciones por el bien, no solo de aquellos que tienen más cercanos, sino de todo el país. Como hemos podido ver en las últimas semanas, los países que han cumplido los protocolos de salud han tenido mucho menos contagios que aquellos donde no se han seguido y están superando rápidamente esta situación. Nuestro país tiene todas las condiciones para que así sea aquí también. El pueblo dominicano puede tener la certeza de que las instituciones están actuando y seguirán actuando de manera plenamente coordinada y según los protocolos establecidos. Finalmente, quiero agradecer especialmente a todo el personal de salud, de migración y de las Fuerzas Armadas que están haciendo un excelente trabajo de seguimiento y monitoreo permanente. Este gran esfuerzo es lo que nos ha permitido tener la situación bajo control. Y nuevamente los invitamos a todos a acompañar y seguir las informaciones de esta comisión, así como todas las directrices que las autoridades sanitarias darán puntualmente en los próximos días y semanas. Muchas gracias. Sí, Gregorio González, periodista de Telenoticias. Continuarán llegando a nuestro territorio ciudadanos chinos e italianos. Y también, ¿el gobierno dominicano ha pensado en la idea de declarar el país en emergencia como lo han hecho otras naciones? Muy buenas noches a todos. Siguiendo las indicaciones del plan de contención del COVID-19, esta comisión garantiza al país que al día de hoy no tenemos circulación comunitaria del virus. Por tanto, las conductas que se siguen según la epidemiología corresponden a la situación concreta que se va viviendo. Los puntos de contención a la entrada del país y la salida son fundamentales. Los puntos de seguimiento de los mapas de contactos de aquellos positivos identificados son fundamentales. Y el sistema de vigilancia epidemiológica ha sido efectivo hasta el día de hoy en la identificación de todos y cada uno de los casos que se han podido detectar. Eso habla de que el país, y quiero hacer una comparación importante, habiendo iniciado nuestro primer caso antes que otros países, y especialmente quiero señalar el caso de Costa Rica que tiene un sistema bastante efectivo, está hoy en 22 casos, notificados ya oficialmente con menos población, con menos visitantes, con menos riesgos y disposición por la apertura de este país. El sistema de vigilancia establecido cuenta además con una estructura centinela de vigilancia de la influencia a nivel nacional en coordinación con el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta que nos permite establecer los virus circulantes en nuestra sociedad permanentemente. seguimos entonces en la línea actual y esta comisión deberá reunirse para el reforzamiento de las medidas que hasta hoy de manera efectiva han mantenido ya por cierto tiempo como ustedes pueden medir en días, en cinco casos los notificados al día de hoy. Hoy mismo, hace pocas horas, tres nuevos exámenes que se practicaron entre ellos a los niños de la escuela de Santiago que estuvo en contacto haciendo tarea con el que está interno en el Ramón de Lara salió negativo. Los tres casos investigados hoy fueron negativos también. De manera que esto nos da una idea del nivel de toque que estamos dando como sistema al seguimiento, captación, diagnóstico e indicación subsiguiente para las cuarentenas o el aislamiento o simplemente como va a pasar en el día de mañana despachar a aquellos pacientes que están hospitalizados que ya han salido sus pruebas serán despachados a sus casas. Gracias. Italia ha cerrado sus fronteras, por tanto no hay vuelos ni fuera ni para adentro, por tanto no tenemos nada que hacer en ese sentido adicional. Hay otros países que vamos vigilando las medidas que van tomando y en la medida en que el riesgo país pueda aumentar, pues el país irá tomando las medidas pertinentes en cada momento y en cada caso. Aquellos ciudadanos dominicanos y es bueno que lo aclare como los estudiantes que están en España que representan unos 800, 850 que decidan venir al país pues es un derecho como ciudadanos. Buenas tardes, ministro. Wilkin de la Cruz de Noticias SIN ya decía de lo de España pero tengo otra pregunta y es ¿cuál es el estado de salud del italiano que en estos días se dijo que tenía problemas respiratorios esa es una? Otra si se están haciendo los chequeos de los ciudadanos que vienen de esos países en los aeropuertos y la tercera ¿qué está ocurriendo en el Ramón del Ara? ¿si lo van a utilizar solamente para recibir casos de coronavirus o seguirá atendiendo esos casos y también los casos normales? Finalmente, porque sé que tengo un solo turno ¿qué están haciendo en Villarribas, en los Alcarrizos y en la zona donde han estado las personas infectadas? Muy bien. El ciudadano italiano está estable como hemos dicho ya anteriormente hace de cuatro días sufrió una lesión leve pulmonar con una baja 81% de saturación de oxígeno desde ayer está en 98% y estable con uso intercalado de oxígeno ocasional según demanda. Bueno, como ustedes saben exactamente como pasó en Boca Chica la gente se mete en miedo y está yendo poco al hospital sin que esto sea un motivo para que la gente se aleje de la búsqueda de la atención. Siempre repito lo mismo el COVID-19 no es una lluvia que le está cayendo a todo el mundo de manera indiscriminada es un contacto un contagio que se da por contacto cercano próximo e íntimo y rara vez por contacto con saliva en determinadas posiciones que llevamos luego la mano a la cara. No es algo como la gente habitualmente piensa y desarrolla miedos inexplicables. lo que queremos decir con ello entonces es que sencillamente seguiremos con las políticas que hasta ahora hemos estado desarrollando y no vemos motivos para ello. En San Francisco de Macorís se está trabajando en el levantamiento de los contactos de la señora que ya fue internada aquí en el hospital militar y vamos avanzando en esa dirección. Se han hecho tomas de muestras ya y solamente nos faltan dos contactos importantes que en pocas horas debemos ya tenerlo en las manos. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es si ha contemplado el gobierno cerrar las fronteras para los países que en esos momentos el coronavirus está fuera de control. bueno, Italia ya cerró sus propias fronteras. Las medidas que estamos mirando que hoy presentó el presidente español y que esperamos hoy también la locución del presidente francés darán una guía de qué situación tenemos con esos países y qué medidas adicionales debemos tomar. Otro país importante como es Alemania el comportamiento del virus allí no es tan agresivo como se ha visto en el caso de Italia pero seguimos más bien vigilantes y esperamos tomar decisiones a corto tiempo que sean necesarias. Una última pregunta. Vamos a ver. Buenas tardes. Patricia Pérez Noticentro Canal 13. Son varias preguntas. La primera de ellas es que se habla, se rumora y sería bueno que lo aclaren que hay casos en el hospital Marcelino Vélez Santana también en Villa Consuelo y también quisiéramos saber ayer el presidente Donald Trump anunciaba que cerraba todos los vuelos desde Europa a excepción de Gran Bretaña de Reino Unido entonces quisiéramos saber si aquí en la República Dominicana ya ustedes han dicho que es verdad pero de todas maneras quisiéramos saber si también pretenden tomar esas medidas y si para el domingo y a día de las elecciones municipales tienen también contemplado utilizar algún protocolo que ayude a evitar cualquier especie de pánico. Bueno cada estado tiene el derecho a implementar las medidas que estime necesarias para la defensa de sus intereses en el caso nuestro las medidas han sido anunciadas restringimos en su momento el ingreso de los cuatro vuelos que teníamos de Milán y en este momento yo diría que como decía anteriormente en pocos días en la medida en que esto vaya cambiando pues vamos dando respuesta a cada uno de los casos lo que usted menciona hay dos internos o recluidos en el Marcelino Vélez que están estables se han hecho ya las tomas de muestras y esperamos los resultados para el día de mañana muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias bueno ahí vimos la rueda de prensa del palacio nacional las autoridades poniendo atención mucha gente se preguntaba que estaba pasando mientras los países desarrollados se estaban tomando medidas a veces consideradas hasta extremas pero para garantizar que no se propague el COVID-19 o coronavirus como se conoce y las autoridades pues dieron la cara hoy y ahí vimos al ministro de salud Cárdenas vimos a Gustavo Montado el ministro de la presidencia también a Chanel Rosa Chupani que es el director del seguro nacional de salud el jefe de las fuerzas armadas también hablaron y estaba hablando el ministro de salud que tres casos que estaban sonando salieron negativos y que se está creando un espacio en el hospital Ramón de Lara de las fuerzas armadas para crear y darle seguimiento están asumiendo con responsabilidad y ahí escucharon ustedes todos esos detalles que estuvieron dando las autoridades de cara y de frente a el COVID-19 coronavirus que tiene a la gente espantada muchos incrédulos creyendo que hay manipulación el tema electoral los temas electorales contaminan todo sí porque la gente está muy incrédula y hay que decirlo la gente está que todo lo duda el pueblo dominado sobre todo entonces todo esto ha traído consigo una serie de situaciones que pone en una peligrosidad si se pudiera decir porque la gente puede creer que todo es cuento y nada es verdad pero hay que tomarse en serio el coronavirus porque es una realidad cuando usted vea países como España que está cerrado están inclusive las escuelas todo Italia que hay toque de queda en Estados Unidos ya hay escuelas que han cerrado y ni hablar de China lo que está pasando o sea que esa es la realidad de esta terrible enfermedad que nos ha llegado al mundo y que ojalá que pueda controlarse pero vamos a seguir ya en los últimos minutos conversando con Oscar Lleán García que es el candidato número 5 de Alianza País por la circunscripción número 3 y que decía yo ahorita vota 5 por el número 5 oye tú tienes te facilitaron hasta eso te preguntaba antes de irnos a la colección no podemos terminar sin preguntar propuesta ¿qué tú tienes en la circunscripción 3 lo que estamos ahí yo soy uno de ellos que digo que voto por amigos no voto realmente voto por gente que yo crea que puede dar respuesta ¿qué ofrece tú al electorado de la circunscripción 3? lo que decía era que nuestros regidores ahora según la jurisdicción concejales no tienen un papel activo dentro del ayuntamiento tú estás diciéndome que eso es un ponte ahí entonces muchos inclusive no saben y qué es la función aún son los regidores no saben ¿y a qué van? ¿para qué delinear? explícame ¿a qué van? por ejemplo hay muchas mujeres que entraron por la cuota que no saben su papel pero hay mucho hay poca actividad en el en el ayuntamiento ¿qué resulta que cuando se supone que cuando tú asumes una función lo primero que tú haces es que te documenta por ejemplo ¿cuál le pones mal un otro ayuntamiento y tantos regidores que lo que van pensando mucho cuántos solares pueden conseguir cuántas franjas pueden conseguir y es verdad eso es verdad date cuenta por ejemplo cómo es posible que nosotros tengamos y nos vendemos ahora en el problema en uno de los grandes problemas de tránsito que por ejemplo por los lados de la ayuntamiento de Cabral y Valle que es una calle que sirve para entrar a los que me pierdo la N eso hayan metido tantas varias franjas de vehículos que se pasan por ahí cuando eso debe ser un sitio de desahogo entonces es un gran problema que tenemos en Santiago el tránsito que hay que buscar escuché a Adel y Salgado hablando precisamente de posibles soluciones él habla de que el tránsito debe ser hay que buscar el problema colectivo de que no todos los vehículos pueden entrar a la ciudad esas son las alternativas que las grandes ciudades están tomando están tomando para descongestionar lo que hay que hacer que por los cededores entonces habría que hacer ciertos parqueos hay un plan aquí hace tiempo hay un parqueo antes se hablaba antes de vender la tabacalera la portaleza San Luis hacer un gran parqueo donde había un proyecto la gente dejaba su vehículo y unos vehículos pequeños hay que reconocer que también lo han aumentado mucho muchos vehículos demasiado vehículos todos tenemos un vehículo entonces aquí hay casas que tienen varios vehículos también también eso es un problema pero frente a las realidades que tú buscas buscas soluciones para enfrentarlo frente a la realidad que se enfrenta lo que hay así es Oscar ya me está haciendo señas señor director y nos vamos pero antes de irte una exhortación un llamado a los votantes la circuncisión número 3 los votantes que es la parte sur de Santiago el centro de la ciudad la parte sur el IBAGE la Villa Olímpica Villa Magisterial hasta la 27 de febrero hasta el mayor Pekín la Cebita Papayo Villa Olga hasta el Monte Adentro que queda camino al ISEE eso comprende la circuncisión número 3 nosotros creemos que debemos votar por yo no quiero decir que soy yo pero debemos votar por gente que realmente vayan a hacer un papel digno una sola capitulada pero además que vayamos desmontando esa corrupción que se ha presentado siempre en los ayuntamientos y hay corrupción si hay corrupción la gente tenemos un síndico que que no pisa la tierra es un príncipe y que él es quien quien decide todo aun cuando no va como decía pero yo creo que debemos en un ayuntamiento debe ser otro ok debe ser otro ayuntamiento creo que nosotros debemos plantear otra otra sala capitular que la que tenemos creo que Santiago no merece ¿y como tú ves tus expectativas? ¿están buenas? ¿ha hecho mucho contacto? ¿ha hecho más de más? yo estoy hecho para tener los votos yo he hecho mucho contacto yo creo que que hay una población que quiere algo nuevo nosotros estamos trabajando la gente está pidiendo eso y hay gente que yo creo que se está pensando diferente yo creo que no ¿tú crees que los pica pollo los pimientos no van a hay una gran población así pero creo que hay otra población que piensa distinto bueno esperemos que entonces todos hagan y desearte éxito Oscar sabemos que eres un fajado suerte que el domingo tú sea uno de los electos a la alcaldía para que pueda servir a Santiago y a toda la gente de la jurisdicción número 3 señores nosotros lamentablemente tenemos que terminar porque aquí en televisión el tiempo es oro como dicen por ahí saludar a Damasco Fernández un hombre de la comunicación de muchos años y que está siempre activo en lo de él el destacado Damasco Fernández un abrazo y siempre activo en los medios de comunicación radio televisión el propósito señores fundamental ahora es ya tomar las medidas de el coronavirus no alarmarse y olvidarse de que hay manipulación tome precaución que es una realidad el coronavirus hasta mañana si Dios lo permite y nosotros por hoy culminamos Juan Carlos Pizono con ustedes esto es fruta electoral Galaxia TV la imagen que se proyecta Tengo 90 años he visto casi todo he vivido grandes esperanzas y también grandes decepciones pero ahora es diferente ahora que Santiago empieza a estar donde tenía que estar hace mucho tiempo quiero vivir para verlo mensaje positivo de lo que no me pregunte por qué pero este muchacho me ha devuelto la ilusión voy a ir a votar como si fuera la primera vez elegancia estilo terminación y acabado de primera materiales que van con su entorno para darle a su espacio la seguridad y el confort que se merece así son las puertas enrollables de Diplan Rolling Doors puertas que van desde láminas de acero galvalum natural hiperpintado con diseños sólidos perforados policarbonato y grill pioneros en el país en la fabricación de puertas con láminas estampadas color madera y perforadas y perforadas personalizadas proteja sus espacios con estilo y elegancia usando verdaderas obras de arte Diplan Rolling Doors calidad y seguridad para su tranquilidad sábado 11 sábado 11 sábado 11 de abril sábado santo el concierto multitudinario más esperado cada año cascabazo 2020 sábado santo en mundo acuático park se juntan los más duros Raulín Rodríguez ¿y cómo serás tú? Sujeto Crazy Design Giovanni Cuarango Kiko el Crazy Bolín 47 Secreto y la insuperable sábado 11 desde las 10 de la mañana en mundo acuático park entrada adultos 700 pesos niños 300 pesos boletas a la venta en lavandería cristal supermercado la fuente y mundo acuático park información 8496076191 votando por David gano iré a la alcaldía por la transparencia por la honestidad y por una mejor ciudad David Salgado el alcalde joven capaz humano marcando 5 en la boleta por alianza país ganó de verdad cambiemos y ganamos votando 5 por alianza país este 15 de marzo ganamos con David con David con David con David me voy 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 con David más diversión todo el día y la noche oxígeno oxígeno 102.5 la radio que domina empecé que es una de mis metas y ser ingeniero a la vez mis maestros me ayudan a formarme tanto como persona como en contenido me encanta la comida que me dan en esta escuela estoy aprendiendo muchísimo tu compromiso es estudiar el nuestro guiarte hacia un mejor futuro mi escuela es mi segundo ganso ministerio de educación hija ¿acepta? si padre acepto comprar los muebles en Comercial Aragonés es que nadie se recite compra en Comercial Aragonés no hay otra opción compra en Aragonés es la solución es que tenemos los mejores precios en juego de aposento juego de sala lavadora nevera abanico y todo tipo de electrodomésticos es que Andrés es el monstruo de los precios Comercial Aragonés con mucha mercancía